Una amplia cobertura. Las diferentes estrategias utilizadas por el Área de Salud de la Caja Costaricense de Seguro Social en Pérez Celedón ya permitieron vacunar a muchos jóvenes entre 12 y 17 años contra COVID-19. Según datos suministrados por la jefa de enfermería, Dacia Granados, los resultados hasta el momento son alentadores, con miras a lograr la mayor cantidad de personas inmunizadas. Así vamos. Pérez Celedón, población de 12 a 17 años, 11,650. De esos con primera dosis ya tienen 10,270, es decir, un 88.1%. 4,897 ya tienen el esquema completo y 1,388 están pendientes de la primera dosis. De acuerdo con la funcionaria, esto se ha logrado en el Área de Salud por medio de sus planes de contingencia que se realizaron para aprovechar las dosis disponibles. En ese sentido, se organizaron campañas durante fines de semana donde llegaron muchos adolescentes. Por ello, siguen haciendo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a los puestos, que aprovechen esta oportunidad. En cuanto a la cobertura general, estamos así. Se reporta un 90% de cobertura, es decir, 109,483 personas con la primera dosis. Con esquema completo, 82,403 personas, es decir, una cobertura del 75%. En el Área de Salud esperan que la población que está pendiente recibe las vacunas que acuda a los diferentes centros disponibles.